El llamado es a que nos sigamos cuidando. Este virus es muy contagioso y el medicamento más eficaz está en nuestras manos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lavarnos las manos, no tocarnos la cara y sobre todo, conservar nuestra sana distancia. No aceptes reuniones ni fiestas de ningún tipo porque con un solo infectado que haya en un lugar se infectan todos y lo peor de todo, vamos a llevar el COVID-19 a nuestro hogar. Son días de festividades, por lo que yo te pido que tengamos mucho cuidado. Esa es la mejor forma de mantener nuestra salud. Por favor, cuídate.